¿Qué es la calidad crediticia de los ingresos petroleros del país ocasionada por la caída en los precios internacionales del crudo? No va a impactar la calidad crediticia de los estados mexicanos en 2015, pero sus finanzas pudieran quedar presionadas si continúa esta tendencia hacia el año 2016. Esto lo considera la calificadora internacional Moody's. Las estrategias de cobertura del gobierno federal, el impuesto especial sobre producción y servicios y el fondo de contingencia van a proteger los ingresos de los estados si los precios del petróleo permanecen bajos durante este año. La calificadora internacional de riesgo crediticio dice que las transferencias federales representan alrededor de 90% de los ingresos totales de las entidades mexicanas. Las aportaciones y los convenios están protegidos por una opción sobre el petróleo que contrata el gobierno de México cada año de forma tal que los ingresos que respaldan estas transferencias están aseguradas contra fluctuaciones en los costos del energético. Las participaciones, las cuales representan 30% del total de las transferencias, no gozan de esta garantía. Moody's estima que el gobierno federal será capaz de distribuir las participaciones en 2015, aún sin el precio promedio del crudo mexicano cae a 40 dólares por barril. Durante este año no se utilizará el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas, que es el principal fondo utilizado para compensar las insuficiencias en las participaciones. Gracias. 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 Gracias.